El joven vallenato Carlos Jesús Piciotti Martínez, quien es promesa del patinaje en la región, logró dos medallas en la categoría juvenil varones en la primera válida nacional puntuable que se realizó en los municipios de Guarne y Río Negro, Antioquia. Me siento muy contento porque disfruté este torneo con personas mayores que yo y pues al ganar la primera medalla que fue la de oro, me sentí con las capacidades para obtener más y pues así fue como se me dio la segunda medalla. Con tan solo 15 años conquistó una presea de oro y otra de plata, colocando el nombre del departamento en lo alto. Piciotti practica el patinaje desde los 5 años. Desde los 5 años. ¿En cuál club? En Midas, siempre he estado en Midas. Roberto Cuesta, su profesor, ha sido clave para que Carlos Jesús mantenga tal rendimiento en el equipo Midas, lugar en el que dio inicio a su carrera, en donde además ha podido alcanzar triunfos tanto a nivel regional como nacional. Pues él me ha otorgado muchos conocimientos, el cómo correr en la pista. El deportista destacó la importancia que ha sido la llegada del entrenador Abel Paola como técnico de la selección Cesar de Patinaje, ya que gracias a él ha podido adquirir nuevas técnicas en este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!